¿Cómo limpiar los vasos sanguíneos de grasa en tan solo 30 días? Aunque no lo creas, el cuerpo necesita una determinada cantidad de colesterol para funcionar adecuadamente, pero el exceso de colesterol malo nos somete a un riesgo importante de sufrir cardiopatías o accidentes cerebrovasculares, además de otros problemas del sistema cardiovascular. Es por esto que llevar una dieta rica en frutas, verduras y cereales siempre es beneficiosa para reducir las posibilidades de complicaciones en la salud. Al mismo tiempo, será necesario evitar todo alimento que genere grasas en las arterias. Como paso previo y recurriendo siempre a alternativas naturales, para limpiar los vasos sanguíneos de sustancias tóxicas y así aumentar la elasticidad de los mismos, te proponemos este remedio casero muy eficaz para eliminar depósitos de colesterol. El ajo y el limón son maravillosos aliados para limpiar las arterias obstruidas, reducir el colesterol malo, aumentar el bueno y fortalecer las paredes de los vasos. De esta manera se reduce el riesgo de enfermedades como la aterosclerosis. El ajo comúnmente forma parte de la gastronomía, pero además de aportar sabor a las comidas, sabemos que cuenta con propiedades beneficiosas para la salud, como por ejemplo, proteger el sistema cardiovascular. El limón es un alimento altamente medicinal, es famoso por su alto contenido de vitamina C. Cuenta con antioxidantes y vitaminas del grupo B, vitamina E y muchos minerales, protasio, magnesio, calcio y fósforo, cobre, zinc, hierro y magnesio. El cítrico oxida y elimina las grasas presentes en las venas. Remedios para limpiar los vasos sanguíneos. Ingredientes. Dos dientes de ajo grandes. Dos limones medianos. Un litro de agua hervida. Preparación. Limpiar los ajos y cortarlos en mitades. Cortar los limones en rodajas sin quitarles la cáscara. Licuar ambos ingredientes con el agua para que todo quede completamente integrado. Colocar la mezcla en un frasco de vidrio y refrigerar durante tres días. Colar y ya está listo para consumir. Si crees que esta información es interesante, compártela con tus amigos de Facebook y Twitter. Dale like a este video y suscríbete a nuestro canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!